Tr 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 Venga para acá Para flotar Tiremos la aventura Si palopa parece que tu estas dura Tr 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 Toma, tu sí, gasta la plata Con un paro, mucho bellaca Fumo, te la mata y nos atrapa Vacila mami, de eso se trata Si tu eras mi gata Gostamos la plata Pégate uno más más Con una como usted Llego loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sintiéndome enferme Ve, 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 caile, beco, caime Viola que nadie lo enseña Desenvuelve tener baile Como juego inflable la aguanto y tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdía